Vuela paloma que ya, tu vuelo seas inmortal, cuantos paisanos en mi tierra cambiaron la guerra por la libertad. Cuantos paisanos en mi tierra cambiaron la guerra por la libertad. Era el valor y su honor el que nos hizo luchar. Por defender mi bandera legaron sus vidas a la eternidad. Por defender mi bandera legaron sus vidas a la eternidad. Por eso te canto Argentina, le canto a tu vida que no tendrá fin. Le canto al gaucho y al INE, a los granaderos que lucharon por ti. Le canto al padre de mi patria, al general don José de San Martín. Para borrar con el canto todo este llanto y hacerte feliz. Para borrar con el canto todo este llanto y hacerte feliz. Serán los niños de hoy quienes traerán nuestra paz para cosechar en mi tierra la siembra bendita la siembra bendita del gran generar. Para cosechar en mi tierra la siembra bendita del gran generar. Por eso te canto Argentina, le canto a tu vida que no tendrá fin. Le canto a tu vida que no tendrá fin. Le canto al gaucho y al INE, a los granaderos que lucharon por mí. Le canto al padre de mi patria, al general don José de San Martín. Le canto a tu vida que no tendrá fin. Le canto a tu vida que no tendrá fin. Le canto a tu vida que no tendrá fin. Al padre de mi patria, de y por Alejandro Salioni.